Hola amigos, soy yo Fernando Montenegro, otra vez aquí viniendo a dar un tip para lo que es las notificaciones de Facebook ya que no sé si es que algunos se han dado cuenta que cada vez que les llega una notificación en Facebook o alguien les comenta o alguien pone un comentario bajo tu comentario que pusiste de alguna de tus amigos alguna foto o algo así. Siempre, anteriormente solo te aparecía en el navegador, estoy hablando solo te aparecía obviamente que tienes aquí una notificación pero no te daba un sonido como lo está haciendo hoy Facebook o esta semana ha comenzado con esos sonidos de las notificaciones. Si deseas eliminar eso, simplemente lo que debes de hacer es un ejemplo, veamos, estoy aquí ok, digamos que quiero que yo puse un comentario como esto y mencioné a una persona y esta persona me respondió y luego aquí abajo aparece otra persona contestando y otra persona y otra persona, entonces cada persona que va poniendo un comentario sigue, te siguen a ti apareciendo aquí a notificaciones y te sigue dando una alerta, una alerta, una alerta si es que tienes abierto Facebook en tu navegador. Si es que quieres eliminar esa alerta o quieres simplemente dejar de seguir esta conversación, lo que debes de hacer es vas a la notificación donde te llegó la alerta le das clic en la X y te va a decir que si es que deseas ya no seguir esta conversación o si deseas mantenerla o si deseas seguir la notificación entonces simplemente le pones un follow y si es que otra persona un ejemplo, voy a poner un comentario de otra cuenta que tengo de Facebook veamos ok, estoy en el mismo post que estaba acá no sé si se dieron cuenta veamos dónde está ok este es el mismo post que el que está acá solo que aquí estoy con otra cuenta y aquí estoy con mi cuenta personal voy a poner un comentario y se supone que ya no debe de salirme una notificación como verán ya no me sale ninguna notificación le voy a hacer un refresh a la página para que ustedes se den cuenta y simplemente dejarás de recibir notificaciones si es que ya le diste un follow al comentario que tú pusiste esto es bueno porque en algunas ocasiones tú pones un comentario a alguna amiga en alguna foto o en alguna post que la persona hizo y obviamente los amigos de tu amigo o de tu amiga siguen poniendo comentarios y siguen llenándose aquí de mensajes 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 entonces siempre es bueno a veces poner el comentario y si es que tú ves que ya te está como saliendo llenándose de notificaciones darle clic en un follow nada más para que tú puedes ya estar tranquilo de no estar recibiendo más notificaciones ahora si es que deseas apagar las notificaciones te puedes ir aquí mismo obviamente notificaciones te vas a settings y aquí podrás escoger qué notificaciones quieres que te lleguen obviamente en tu en tu cuenta de Facebook si es que tienes si es que estás agregado algún grupo puedes poner que te lleguen así mismo todas las entradas solo los polls que ponen tus amigos o apagarlo completamente de de todos tus grupos para que no te lleguen notificaciones también de los grupos a los que tú perteneces así mismo notificaciones de los apps que tienes en Facebook mira yo tengo en este momento activado casi todas puedo desactivar para que no me lleguen más notificaciones de todos los apps que se instalan en Facebook como puede ser yo que sé de música de Amazon no sé de qué más hay aquí de los juegos y muchas otras opciones más y puedes aquí ir así mismo desactivando y acá puedes desactivar completamente el sonido en cualquier notificación que te llegue acá entonces simplemente tú le das clic aquí le pones guardar el cambio y te aparecerá una notificación aquí si es que alguien te comenta o hace algún post algún comentario después de tu comentario pero ya no te dará el sonidito que está apareciendo de que hay una notificación eso es todo espero les haya gustado el tip y no se olviden de seguirme en mi canal de YouTube también seguirme en Google Plus soy Fernando Montenegro en Twitter como ecubuntu y darle un thumbs up al video si es que les gustó gracias